No tiene fuerza en el aire. Bien se pega. Bien se pega. No tiene fuerza. A la raya. Sus crías. Sus crías. Es una anguilla piojosa. Es un pescado. Es un pescado. No va a morir. Es un pescado. No respira. Lo que va a matar es la falta de agua. Que no ahorita. Solo que es un pescado eléctrico. Y come. Pero es un pescado con pulmón. debe hacer un pescado. Debería caer. Que no lo va a matar. Debería hacer un pescado eléctrico. No, 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 no. Ok, mister